Los temas que se han retomado en el mundo de los sonidos y que tuviéramos el gusto de trabajar hace 13, 14 años La nueva disco Vamos Lleva Ya escuchaste, báilalo Báilalo legrita Yo soy la voz ¿Cómo dices? Un regalo de sonido samurái ¡Ay, nada más! ¡Ahora! Caminando por la playa Una tarde yo te vi ¿Cómo? Caminando por la playa Una tarde yo te vi La mirada que me diste A mi nuevo estremeció ¿Cómo se baila ya? La mirada que me diste En la nueva En la nueva Te invité a que bailemos Este ritmo tropical Te invité a que bailemos Ahí viene Pablito Este ritmo tropical Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical ¿Cómo dice? Báilalo, mi chica linda Con gusto Báilalo, mi chica linda Con gusto Báilalo, mi chica linda Con gusto Báilalo, mi nera alegre Este ritmo Báilalo, no te vaya por favor Mi serreñita Cien por ciento Diga así a Perea Báilalo, no te vaya por favor Mi serreñita Báilalo, no me deje Mi negrita que te quiero Báilalo Guitarra Caminando por la playa Una tarde yo te vi ¿Cómo dice? Caminando por la playa Una tarde yo te vi Allá en Veracruz La mirada que me diste Amigo en vuestra inversión La mirada que me diste Amigo en vuestra inversión Te invité a que bailemos Eso lo esperamos hace años Te invité a que bailemos En el barrio de los reyes Con Guacán Del ritmo tropical Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical Mirando por la playa Una tarde yo te vi Una tarde yo te vi Caminando por la playa Una tarde yo te vi La mirada que me diste Amigo en vuestra inversión La mirada que me diste La mirada que me diste Amigo en vuestra inversión Te invité a que bailemos Este ritmo tropical Te invité a que bailemos Este ritmo tropical Para ver el movimiento Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical ¿Cómo dice? Báilalo Y chica linda Con gusto Báilalo Minera alegre Este ritmo Báilalo Y chica linda Con gusto Báilalo Minera alegre Báilalo No te vayas Por favor Minera alegre Báilalo No me dejes Mi negrita Que te quiero Báilalo No te vayas Por favor Minera alegre Báilalo No me dejes Minera alegre Mi negrita Que te quiero Báilalo Minera alegre Minera alegre Caminando por la playa Una tarde yo te vi Caminando por la playa La mirada que me diste A mi cuerpo es tremción Te invité a que bailemos Este ritmo es tropical Te invité a que bailemos Este ritmo es tropical Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical Para ver el movimiento De tu cuerpo angelical Báilalo, mi chica linda con gusto Báilalo, mi nera alegre este ritmo Báilalo, mi chica linda con gusto Báilalo, mi nera alegre este ritmo Báilalo, no te vayas por favor mi serenita Báilalo, no me dejes mi negrita que te quiero Báilalo, no te vayas por favor mi serenita Báilalo, no me dejes mi negrita que te quiero Báilalo, así Gózalo, báilalo Gózalo, báilalo Gózalo, báilalo Gózalo, hasta ahí el tema damas y caballeros Hoy hemos ya llegado al final de esa